Hola a todos, en este vídeo quisiera hablaros un poco de algo que ya comenté en un artículo que hice del blog de tiro táctico, os pongo el enlace ahí abajo, en el que comentaba pros y contras de los distintos tipos de sistemas que hay para poder portar el arma llevándola de paisano, aquí no voy a extenderme tanto como en el artículo con los distintos tipos voy a hablar un poco así de las más generales, aquí podéis ver tengo dos fundas para llevar por dentro del pantalón, una funda para llevar por fuera del pantalón y lo que sería una bolsa, una bolsa, una riñonera, como lo queráis denominar, y sin más vamos a empezar con la valoración. Este es el primer modelo del que os quería hablar, es una riñonera, da lo mismo la marca, es una riñonera para llevar el arma, no es una riñonera normal como la que podríamos tener o la que podría comprarse en cualquier tienda de deportes o de riñonera para meter la cartera o el móvil o lo que sea, sino que es una riñonera específica para llevar el arma. Importante, si tenemos que llevar o si decidimos llevar el arma en riñonera, yo recomiendo llevar este tipo de bolsas, ¿por qué? porque llevamos una especie de mini funda especialmente dedicada para que el arma esté siempre en la misma posición y no haya la posibilidad de que se gire, se coloque en una posición extraña cuando tengamos que, o si tenemos que sacarla de la funda. Otra cosa importante es que también, si decido trabajar con cartucho en recámara, llevar la funda de este tipo lo que hace es proteger el disparador de la pistola y evitar sustos innecesarios. Entonces, muy importante, si vamos a trabajar con una bolsa tipo riñonera o algo así por el estilo, yo lo que recomiendo es que sea una riñonera o una bolsa específica para ello, por el tema de poder llevar el arma controlada, el disparador controlado, que no pasen accidentes o sustos. Esta, por ejemplo, también lleva una parte dedicada para llevar el cargador o cargadores de repuesto, etc. Por ejemplo, esta, si a mí me interesa cambiar la posición a la pistola porque no me gusta en esta posición, le puedo ir dando distintas orientaciones a la pistola. La puedo orientar la manera que hay más de clara. Si soy diestro, de este lado, o si soy zurdo, la cambio, la pongo del otro, o la quiero llevar más vertical, bueno, en este caso la pistola es demasiado grande para llevarla tan vertical, se saldría por fuera. Bueno, como se considere oportuno. La cinta que lleva lo que permite es ajustar más o menos, dependiendo del tamaño de la pistola, ajustar más o menos la pistola a la funda, para evitar que se salga o se caiga. Aquí tengo otro tipo de bolsa, más tipo bandolera, un poco más grande de tamaño. Decisión personal, si me gusta más llevar bolsas tipo bandolera, esta es una buena opción en vez de llevar la riñonera, ¿vale? Sino que sea una bandolera en la que me permita llevar el arma siempre asegurada y en la misma posición. En este caso, tiene un velcro dentro para poder colocar este tipo de enganche, que sirve para, igual, mantener el disparador protegido y tener siempre la pistola en la misma posición. Entonces, ya dependiendo de las preferencias personales, pues la podemos poner más en dirección, o sea, dirigida hacia un sentido o hacia el otro. Si soy diestro o zurdo, me gusta llevarla más derecha o más torcida. Pero lo importante es que una vez que pegamos el velcro, la pistola se mantiene siempre en la misma posición y evitamos que el disparador quede libre ante cualquier tipo de objeto que podamos llevar dentro y que pueda provocar algún disparo occidental o algún tipo de interrupción en el arma. En el caso que decidamos no llevar la pistola a una funda, sino llevarla pegada al cuerpo, hay dos maneras generales de llevar el arma. Se puede llevar el arma en una funda por dentro del pantalón o llevar el arma en una funda por fuera del pantalón. No voy a hablar de llevar el arma en el tobillo o en la sobaquera porque son opciones que ya prácticamente no se utilizan, pero para mí no son opciones para ahora mismo. No me gustan, particularmente no me gustan. Sobre todo una pistola, llevando una pistola como es esta que es bastante de considerables dimensiones. Entonces, tenemos por fuera del pantalón y por dentro del pantalón. En ambos casos pueden ser de diversos materiales. Los más normales son el plástico termomoldeado, como es este, o, que luego lo veremos después, las fundas de piel o de cordura. Con respecto al plástico termomoldeado, esta, por ejemplo, es una funda para llevar por dentro del pantalón. Se metería por dentro del pantalón y esta hebilla, este gancho, sería el que quedaría sujetando el cinturón. Con lo cual no se vería, solo se vería desde aquí hacia arriba de la funda. La parte inferior no se vería. La ventaja que tiene el plástico termomoldeado, la principal es la durabilidad. Esta funda es, es prácticamente, eterna. No, salvo que hagamos alguna barbaridad, como tirarla, suele pasarle un coche por encima o una cosa así, tienden a mantener la forma y a mantener la sujeción durante, durante toda su, durante toda su vida. Otra ventaja que tiene, la facilidad que tiene, la facilidad que tiene, el insertar y el extraer la pistola, ¿vale? Sin hacer muchas historias, sin tener que hacer muchas historias. Sobre todo cuando se llevan por dentro del pantalón, las fundas de cordura y de piel, si no son de buena calidad, lo que tienden a hacer es estrecharse ante la presión que ejerce el cinturón. Cuando las extraemos, tienden a estrecharse y luego cuesta bastante el tema de reinsertar la pistola en la funda. ¿Vale? En el caso de las, de las termomoldeadas, mantienen la, mantienen el perfil durante, o sea, mientras que la tenemos, la pistola fuera de la funda. Con lo cual, no hay problema para reinsertar el arma. Aquí, normalmente, este tipo de fundas llevan tornillos en los que podemos regular la presión de la funda sobre la pistola si queremos más o menos retención. Esta, sin estar muy, muy, muy apretada ya, sujeta perfectamente la pistola. ¿Qué inconveniente tiene este tipo de funda? Pues el principal inconveniente es que son fundas que están diseñadas para un tipo de pistola. Es decir, normalmente, la funda que es para una Glock no vale para una HK o no vale para otro tipo de marca y modelo. Salvo, por ejemplo, como la, como ocurre con las CZ, que la mayoría, la CZ P10, que la mayoría de las fundas de Glock 19 valen para, para esta pistola. Pero bueno, es una, son, son, es una excepción. Normalmente, lo que pasa es que como la funda está diseñada para el contorno de la, específico de la pistola, pues a intentar meter otra pistola no, no entra bien o queda muy, muy, con mucha holgura, etc. Entonces, si tenemos diversos tipos de arma, diferentes, implica que tenemos que tener distintos tipos de funda con el problema que tiene eso del gasto económico. Importante el detalle. Este detalle es una, es una recomendación que os hago. Si vais a llevar una funda por dentro del pantalón, interesa que la parte que va a estar en contacto con la piel, esté protegida. ¿Vale? La parte de la pistola que entre en contacto con la piel, esté protegida para evitar que el sudor, pues, eh, eh, provoque, provoque algún tipo de corrosión en el arma o de, o de interrupción. También esta parte lo que ayuda es a evitar que la ropa tienda a meterse, cuando extraemos la pistola de la funda y tenemos que volver a reinsertarla, esta, esta parte ayuda a evitar que la ropa quede enganchada en la funda al día, al día introducir la pistola. ¿Vale? Como que quedaría la camiseta, por ejemplo, lo que lleváramos, la camisa quedaría enganchada por esta parte, con lo cual la reinserción es más limpia. Con respecto a las fundas de, de, que no son de plástico termomoldeado, eh, voy a hablar un poco de, de las fundas de piel y de cordura. Eh, ventajas e inconvenientes. La ventaja, la principal ventaja que tiene una funda de piel, eh, es que es mucho más cómoda que la funda de, de cordura. Esta, esta por ejemplo, es una funda que prácticamente no, no notas que llevas el arma. Se nota por el peso que llevas el arma, pero no se, no, es muy suave en sus formas, entonces no hay ninguna parte que se clave sobre, sobre, por ejemplo, el hueso de la pelvis o sobre la cintura. Es una, una funda realmente cómoda. Pero, eh, con respecto a la funda de piel, también tengo que decir que, mmm, deben de ser de calidad, porque si no, es fácil que, que en, con, en un breve espacio de tiempo, no sé, en un par de años, nos empiecen a dar problemas. ¿Por qué? Pues porque el sudor del cuerpo tiende a, a ablandar la, la piel. Y una vez que la piel se ablanda, eh, la sujeción del arma es, es mucho menor. Y podemos tener también, problemas, como hay algunos casos que se ha visto en internet, pues que, la, al ir a introducir, al ir a introducir la pistola en la funda, si pierda la rigidez, pues puede pasar que esta parte, por ejemplo, se mete hacia dentro, enganche con el disparador y provoque el, el disparo en el caso de que lleváramos cartucho en recámara. Por eso es importante que si vais a comprar una funda de piel o de cordura, que sea de calidad, que notéis que está, que es rígida, que tiene refuerzos. Esta, por ejemplo, tiene refuerzos en la parte en la que, en la que, eh, eh, sujeta, se sujeta al cinturón, con lo cual, mmm, es más fácil que mantenga su, su forma durante el, durante el tiempo. Eh, es importante que notéis que el, el, el acabado del cuero es bueno, es resistente, es, 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 no absorbe humedad, tiene un acabado que tenga un, un cierto tipo de impermeabilización. Eh, y como os he comentado hoy en el caso de la funda de, de plástico, eh, también debe de tener su protector de, del, del cuerpo, ¿no? O sea, que mantenga separada la pistola del, del cuerpo, como en este caso. Entonces, si vais a pillar una, si vais a coger una funda de, de piel o de cordura, eh, interesa gastaros un poco de dinero en que sea una funda de calidad, ¿vale? Eh, en este caso, por ejemplo, el gancho igual. El gancho es de muy buena calidad, realmente resistente, y, eh, muy fácil de introducir y de, extraer la funda del, del, del cinturón, simplemente tirando un poco hacia, hacia afuera del muelle. Pero, la ventaja que tiene, que una vez puesto, la presión del muelle es tan fuerte, que consigue mantener la, la, la pistola en el sitio, independientemente de que corramos, saltemos, etcétera. Entonces, si, si esta es vuestra opción, que sea de calidad. No, no, no seáis, no es que atimeis en, en el precio, porque, eh, una funda de piel, de buena, que de buenas, buena, buen rendimiento, cuesta bastante más dinero que una funda de, de polímero, ¿vale? Bueno, ahora voy a hablar un poco de la, del otro tipo de fundas. Eh, ya hemos visto las fundas que van por dentro del pantalón y ahora vamos a ver las fundas que van por, por fuera del pantalón. Eh, al igual que las del otro, las del otro tipo, las podemos encontrar o bien de plástico termomoldeado o bien de, de, de cordura o de, o de piel. Eh, en general, ventajas e inconvenientes. Eh, la ventaja principal es que el desenfunde en este tipo de pistolas es muy parecido al desenfunde que se haría con una funda de, de, de servicio que se llevará en un ceñidor, eh, si, si, tenéis que trabajar con pistolas o fuerzas de cuerpo de seguridad, militares, etcétera. Eh, el desenfunde que se hace con este tipo de, de fundas es muy parecido al desenfunde, por ejemplo, que se haría con una, con una, con una Safari Land, eh, del tipo de las seis mil. Igual que las fundas por interior pantalón, las fundas de plástico termomoldeado están dedicadas para un tipo de pistolas, no admiten otras, no suelen admitir otras, por ejemplo, este caso, esta es de una funda de una SP-01, e intento, intento introducir la, la P-10, siendo pistolas de la misma marca, al ser modelos distintos, no entra. Entonces, tiene el problema de la especificidad de, del modelo para el que se fabrica. Podéis encontrar, o bien, con hojales en los extremos, para pasar el cinturón, o en el centro. Ahora, después os enseñaré una con, de ese otro tipo. La ventaja que tiene este tipo, las de hojales en los extremos, es que el perfil que dejan, eh, por debajo de la ropa, es bastante menor. La pistola, el perfil que da, es bastante menor. Además, si veis, tiene, está conformado para la, para llevarlo a la cadera, ¿vale? Para que el perfil de la pistola quede disimulado por el perfil del, del cuerpo. Una funda, bastante cómoda de llevar, bastante rápida en la extracción, ¿vale? Bastante efectiva la extracción. Pero, el inconveniente, eh, sobre todo, es esta parte. Si yo llevo esta, por ejemplo, esta funda y, y levanto los brazos hacia arriba, probablemente, mi camiseta, eh, suba, suba hacia arriba y asome la parte inferior de la, de la funda. Entonces, suelen ser más, eh, más fácil detectar, eh, que se lleva, que alguien lleva una pistola con este tipo de fundas. Un inconveniente con respecto también, con respecto a las, a las fundas por interior del pantalón, es que, aún siendo, aún estando diseñadas para dar un perfil bajo, esta funda da mucho más perfil, eh, en la cadera, que, por ejemplo, podría darlo esta, esta funda, que queda bastante disimulado por dentro, al ir por dentro del pantalón. Entonces, eh, son consideraciones a, a tener en cuenta. La, la presión que ejerce en este tipo de fundas, que se ejerce en este tipo de fundas, viene, sobre todo, determinada por, al, al poner el cinturón y apretar el cinturón, la tendencia que tienen los, los extremos a cerrarse hacia adentro, con lo cual, lo que tiende es a, a presionar la, la funda sobre la pistola y, y quedar sujeta. Pero bueno, le digo que esta, por ejemplo, que no tiene ningún tipo de retención, si meto la pistola y la dejo colgada hacia abajo, hace la misma función que, que la primera que os he enseñado, vale, es, es exactamente igual que esta. Se introduciría y quedaría exactamente agarrada igual, con lo cual es una funda bastante, bastante efectiva. Aquí tenemos otro tipo de funda, de plástico termomoldeado, que lo que os comentaba, esta tiende a, a juntar mucho más los ojales del cinturón y, eh, da mucho más perfil que esta otra, vale. Es una funda, bueno, esta es la funda que a mí me gusta, o que yo suelo denominar como funda de, de policía americano de paisano, vale. A los policías americanos, eh, que van de paisano, no les preocupa que la gente se dé cuenta que llevan su arma. Y de hecho, muchas veces, yendo de paisanos, llevan el, la pistola, eh, visible, vale. Entonces, eh, este tipo de fundas es el, 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 la típica funda que llevan ellos. Con respecto a las fundas del sistema, con este sistema de retención, me da lo mismo que sea Black Hawk, que sea, eh, la Simi, etcétera. Eh, hay mucha controversia, vale. Hay, eh, muchos sitios en Estados Unidos, eh, estas fundas están vetadas, puesto que se han dado casos de, 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 de gente que llevando cartucho en recámara, eh, eh, al presionar, al ya extraer la pistola y presionar este botón, cuando he ido extrayendo la pistola, el dedo continúa haciendo fuerza y ha, y ha provocado el disparo accidental. Entonces, eh, no, ya no se, o sea, una funda que estuvo muy de moda, ya no se suele, ya no se suele, ya no se suele, ya no se suelen ver, vale. Les han, han tenido muy mala prensa. Eh, también tiene otro tipo de, otro problema gordo, esta, este tipo de sistema, y es, que si por lo que sea, eh, caigo con la funda, eh, sobre barro, sobre nieve, etcétera, si ahí me entra algo de, de ese barro, o esa nieve, aquí dentro, vale, el botón queda bloqueado. Y al quedar el botón bloqueado, es imposible la extracción. Entonces, o, o la parte B, o insertar la pistola. Con lo cual, la hace totalmente, la hace totalmente inservible. Eh, entonces, como digo, estas, por ejemplo, se ven, este tipo de fundas se ven mucho en España, pero ya, ya os comento que en, en América, eh, eh, bueno, los Estados Unidos, tienen bastante mala prensa, vale. Eso ya es decisión personal de cada uno, el, el, si quiere llevarla o no. Pero sí que, eh, lo que sí que se ve a, a primera vista, es que el tamaño, o sea, el perfil que da esta funda en el cinturón, es mucho, es mucho mayor, que otro tipo de, de fundas como esta, o como puede ser esta. ¡Alep! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.